Voy también a participar con todos ustedes una reflexión sobre el primer anuncio. ¿Por qué se siente la urgencia de hablar y definir el primer anuncio? La pregunta no es de ninguna manera obvia. En los últimos años se ha logrado un amplio consenso al respecto que encuentra su síntesis más autorizada en la enseñanza del Papa Francisco. Cuando al concluir el sínodo sobre la nueva evangelización escribió, hemos redescubierto que también tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora de la Iglesia. Una mirada a nuestra historia, sin embargo, muestra claramente que los primeros cristianos no pensaron en la necesidad de calificar su anuncio como primero, a pesar que al menos temporalmente fue realmente el primero que se hizo. Lo que calificaba la evangelización era simplemente el anuncio, el querigma. El término ya estaba lleno de significado y no tenía necesidad de alguna calificación. Los evangelios sin ópticos y las cartas de Pablo tienen un uso rico del verbo. Pero unido con muchos otros que expresan facetas muy importantes para alcanzar a describir la intera predicación de Jesucristo. El anuncio, de hecho, es la proclamación de un acontecimiento. No tiene nada que ver con una buena predicación, una catequesis o una técnica estratégica. Lo que los textos sagrados pretenden subrayar, sin embargo, es que incluso antes del contenido existe la acción misma del anuncio que proclama el reino de Dios. No es causalidad que en el Evangelio y en las cartas de Juan no se encuentre el término ni el verbo, porque el evangelista prefiere usar testimonio, testimoniar. Para él, el anuncio no es otra cosa que participación y puesta en común del acontecimiento. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, la palabra de vida, la primera carta de Juan. En los escritos del Nuevo Testamento, por lo tanto, lo que tiene mayor relevancia no es, ante todo, el contenido del anuncio, sino el hecho mismo que se anuncia. Esto, claro, no equivale a concluir que el contenido del mensaje sea secundario, más bien que la acción con la que se proclama permite verlo realizado. También nosotros deberíamos volver a lo esencial y no teorizar demasiado la obra de evangelización con demasiadas distinciones, con el riesgo de perdernos en las distinciones y así eclipsar lo esencial. En cambio, si estuviéramos más arraigados en la palabra de Dios, inmediatamente nos daríamos cuenta de que el primer anuncio no es, ante todo, un problema que atañe al tiempo, sino a la calidad de quien anuncia el querigma. Es primero, porque debemos proclamar que hemos llegado a la fe por haber encontrado al Señor. Jesús murió y ha resucitado. Y yo lo vi, yo lo encontré. Aquí está el más importante. He resucitado, murió, he resucitado, pero yo lo vi. Yo lo encontré. Si no está esta parte, es retórica, no es anuncio, es otra cosa. Es el encuentro personal con el Señor. Yo lo vi. Y por eso soy un testigo. Estas consideraciones no deben parecer obvias, queridos hermanos. Es cierto que nosotros hoy estamos mucho más preocupados por formular el contenido del anuncio. Sin embargo, no podemos olvidar que antes de nosotros se debe colocar la normativa de la comunidad primitiva, de la cual no se puede prescindir. La fuerza del Evangelio no puede poner en segundo plano el primado de Jesucristo, que con su persona da cumplimiento a la promesa y da sentido nuevo y definitivo a nuestra vida. El Evangelio es su persona, su presencia histórica, su resurrección gloriosa, con la cual permanece eternamente entre nosotros. El primer anuncio, por tanto, exige ante todo que haya anunciadores, evangelizadores, evangelizadores, hombres y mujeres de fe que vivan con la responsabilidad de dar testimonio y compartir la alegría del encuentro con Cristo. Por supuesto, la fuerza de la acción evangelizadora trae consigo el contenido a anunciar que requiere, claro, ser mediado, explicado, reflexionado, reafirmado y a veces incluso defendido. Es nuestra historia. Es lo que nos permite llegar a la fe. Es lo que permite a la iglesia ser cuerpo de Cristo y pueblo de Dios. En fin, nunca podríamos alejarnos de este centro unitario que es la persona de Jesucristo. El anuncio, primero, segundo, último, el anuncio, obra de evangelización, parte de este centro y desde aquí se desarrolla, expandiéndose, pero luego regresando al centro como si nunca se hubiera alejado. Es en este proceso que el anuncio se inserta en el vasto mundo de las culturas. Este fue el caso de los primeros creyentes que se encontraron por primera vez con el ferviente judaísmo de los observantes de la ley mosaica, como bien se expresa en la carta a los gálatas y a los romanos. Luego con Grecia y seguidamente con Roma. No fue diferente para los monjes que el Papa Gregorio Magno envió al norte de Europa. Lo mismo para Cirilo y Metodio que evangelizaron Europa del Este, trayendo con el Evangelio la escritura y la cultura cristiana. Dígase lo mismo de las grandes obras misioneras en América, posteriormente en Asia y más recientemente en África. El querigma siempre, siempre se ha insertado en las culturas para poder hablar a los hombres en modo de ser comprendido. Y en esta obra de mediación se ha creado una nueva expresión cultural con los rasgos de la fe impresos en la cultura. Nunca ha habido una mera inserción en las culturas sin hacer explícita la verdad que trajo consigo el anuncio del Evangelio. Hoy, este anuncio debe insertarse en la nueva cultura que se muestra prepotente, hija de la ciencia y la tecnología, con extensión global, la cultura digital. Queridos amigos y amigas, mira, aquí no es un instrumento. Aquí está la nueva cultura de mañana, de hoy y de mañana. Aquí. Aquí está el desafío de la nueva cultura en la cual hay que hacer el primer anuncio del Evangelio. Aquí. No olvidan porque es el desafío del XXI siglo. El gran desafío al que se enfrenta la Iglesia hoy es la cultura digital. Ella encuentra su espacio a nivel global y se impone cada vez más modificando nuestros lenguajes y comportamientos. Este fenómeno también impone una forma de inculturación del Evangelio, como lo fue en el pasado con las diferentes culturas con las que nos encontramos. Es inútil pensar justificaciones para permanecer encerrados en nuestras comunidades. Es un evento tan incisivo en la vida de las personas y con características globales que no puedo pasarse por alto. Lo que trae consigo la cultura digital es una nueva concepción del hombre, de su libertad y de la relación con la verdad. Todos estos aspectos están tan conectados que constituyen un verdadero desafío no solo en la comprensión del hombre, sino sobre todo en su desarrollo en las próximas décadas. Mira, existe ya experiencia donde se ha instalado un microchip aquí en la muñeca de algunas personas que es capaz de permitir todas las funciones que hoy se operan con el badge, con la tarea de crédito, las diversas tareas de identificación. No es una novedad saber que se está estudiando cómo instalar un microchip en el cerebro humano capaz de sintetizar las funciones de la memoria. Con toda probabilidad, en el futuro, la misma fisiología del cerebro, del cerebro, podría modificarse debido al uso que se hace del teléfono móvil. En definitiva, todo lo que hoy frecuentemente aparece como una fantasía, en cambio, es la realidad que tocará a la humanidad en las próximas décadas. Por otro lado, las categorías de espacio y tiempo, ayer, hoy, mañana, con las que nosotros todavía razonamos, se han modificado a favor de aquí, ahora, que impone una velocidad de comunicación impresionante. Internet representa una oportunidad de diálogo, de encuentro, de intercambio entre las personas, así como de acceso a la información y al conocimiento. Para la Iglesia, todavía, se abre una nueva etapa de evangelización y es un desafío que no se debe perder. La verdadera pregunta que debemos hacernos frente a esta nueva cultura no es cómo usar las nuevas tecnologías para evangelizar como se hace hoy. son más de diez años que siento la pregunta ¿cómo se puede utilizar los medios y todos los que? No es la primera pregunta. No es cómo usar, sino cómo convertirse en una presencia evangelizadora en el continente digital. ¿Cómo, por ejemplo, podemos ser capaces de ayudar a decodificar los millones de datos que se reciben todos los días? ¿Cómo apoyar la búsqueda de la verdad en vista de una respuesta coherente a la pregunta sobre el sentido de la vida? Es urgente conocer ser el poder del medio y utilizar todo su potencial y positivismo, pero no puede disminuir la conciencia de que la evangelización no se hace solo usando los instrumentos digitales. La evangelización está llamada a ofrecer espacios de experiencias de fe donde el encuentro interpersonal sea la carta ganadora. Por el contrario, estaremos ante una virtualización de la evangelización que viene a acercarse a otros mundos virtuales experimentados con el riesgo real, sin embargo, de una evangelización a mí me parece débil y ineficaz. Después se puede dialogar un poquito sobre este tema porque no tengo el tiempo de entrar en el medio del problema. por tanto, queridos amigos y amigas, es necesario que volvamos a la palabra de Dios para descubrir el sentido y el valor del primer anuncio. Es útil descubrir algunos ejemplos particulares que nos permitan encontrar las coordinadas sobre las que reflexionar para formular nuestro primer anuncio. El primer anuncio a María. El primer anuncio con el cual confrontarse, a mí me parece, es el que hizo a María. Las características que éste posee son interesantes. porque evidencian inmediatamente que no es principalmente obra nuestra, sino iniciativa de Dios. Es la irrupción de Dios en la vida de una joven que nos permite comprender la belleza del misterio de la vida personal. El evangelista sitúa el anuncio en un lugar y tiempo concretos, refiriéndose a una persona específica. Al sexto mes de una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desponsada con un varón de la casa de David llamado José, el nombre de la virgen era María. No puede haber dudas al respecto. El anuncio tiene un valor histórico. Está dirigido a una persona que tiene una historia, un nombre, una vida de relaciones. El anuncio no puede ser anónimo, genérico. Está dirigido a una persona concreta, inserta en su mundo cultural e interrelacional. Otra peculiaridad de este primer anuncio es que se desarrolla como un verdadero encuentro con la característica del diálogo. Gabriel no parece, aparece a María, sino que entra en su casa. De alguna manera, el verbo utilizado también podría traducirse como llamó a la puerta. Es más interesante. No está María en presencia de una visión, sino de un acontecimiento personal. lo que sucede no es un monólogo del ángel. Al contrario, Gabriel escucha a María y responde a sus perplexidades. el ángel es portador de un anuncio inesperado. Lo que se percibe en primera instancia es que el anuncio viene de Dios. Es Dios quien va al encuentro de María, no al revés. nosotros, acostumbrados a pensar en el primer anuncio como nuestra realidad, necesitamos dar un paso atrás para permitir a Dios dar el primer paso. Además, la escena de la anunciación es fuertemente pneumática. lo que se revela es la acción del Espíritu Santo que actúa en María transformando su vida. Y cómo olvidar lo que repetidamente afirmaba Juan Pablo II en la evangelización de Gía, sucede que el Espíritu Santo se anticipa al evangelizador luego se queda con él mientras anuncias y cuando parte el Espíritu permanece para ser fecundo el anuncio realizado. Finalmente, el saludo inicial va inmediatamente acompañado de la revelación de la condición personal de María está llena de gracia. Esto significa que Dios entra en relación con esta joven para una misión única que la involucra solo si ella toma la decisión de abandonarse a él. la vida cuando Dios entra con su proyecto de salvación cambia. No se tiene neutralidad alguna. Cuando se encuentra Dios no se puede permanecer neutro. No tiene sentido. Cambia la vida. Queridos amigos, estas pocas indicaciones podrían ser suficientes para verificar la naturaleza y la calidad del primer anuncio. La narración bíblica enseña cómo actuar y ofrece la metodología coherente. El anuncio no es teórico, sino que revela el misterio de la persona y el rol que puede desempeñar. Es necesario, por lo tanto, entrar en la vida de las personas, captar la exigencia más profunda que se esconde, la pregunta por el sentido de existencia, permitir que el interlocutor descubra su propia vida en lo essencial, no en lo efímero, sacándolo de la indiferencia, sobre todo de la indiferencia de hoy. Otro ejemplo, el primer anuncio de Jesús, convertíos y creer. Es interesante que el evangelista Marcos sitúa el inicio de la predicación de Jesús al final de la predicación de Juan Batista, pero con una particularidad, utiliza el verbo fue entregado para Didomai, fue entregado, entregado a la muerte, como también Jesús será entregado a la muerte. Ahora, dice Marcos, ahora comienza algo extraordinariamente grande, la irrupción de la novedad en la vida de las personas que pide la respuesta de fe. Jesús vuelve a Galilea y comienza a proclamar el evangelio. Aquí está el verbo técnico. la expresión que utiliza el evangelista es peculiar que se usaba en los inicios del cristianismo para expresar la actividad misionera. En este caso, sin embargo, se completa con el contenido específico. no se debe olvidar que estamos en presencia no de dos contenidos como frecuentemente se limita a indicar convertidos y creed en el evangelio. Son tres los contenidos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca de ti. Olvidar esta dimensión implicaría el riesgo de mal interpretar el anuncio realizado por Jesucristo. Es importante. El anuncio de la conversión que pide Jesús no se debe en primera instancia a la maldad de los hombres o a su mal comportamiento sino a la inminencia del reino de Dios. El sentido profundo del imperativo de Jesús es que puesto que Dios está cerca Dios llega y el tiempo se ha cumplido cada uno debe maturar crecer no quedarse en la situación en que se encuentra sino tomar parte en el reino de Dios. La penitencia a la que se llama con la conversión no es que acelere la venida del reino de Dios más bien permite que quienes la realizan participen de ella de manera digna y coherente es otra cosa. La urgencia que Jesús pone en tomar en serio este momento se expresa en su grito con el que provoca tomar conciencia a quienes lo escuchan. convierten y creen es un grito. Es necesario comprender que Dios está cerca. La espera ha terminado. Es necesario a jugar el kairos. No hay más tiempo para procrastinar. La provocación es de la saber captar el momento presente hoy ahora porque la salvación está puesta en mis manos para que pueda acogerla y vivirla intensamente. El mensaje que viene entregado como es notorio es el que necesita ser mediado en nuestro primer anuncio. Dios irrumpe improvisamente en mi vida y nosotros tenemos la responsabilidad de tomar conciencia y decidir. La conversión, el cambio de vida no se sitúa a la luz del juicio que se da más bien de la incomprensible misericordia de Dios. El anuncio de la salvación que Dios obra por medio de Cristo es una bella noticia no se puede dejar que caer en el vacío porque va anudado el sentido de mi vida. Aunado el sentido de mi vida. El evangelio que se anuncia por tanto es la cercanía de Dios a la vida de cada persona. Una presencia que obra la salvación porque cada vez que Dios se hace presente es para salvar con su amor. Dios nos ama. En fin, en una palabra, el cronos se transforma en kairos, el tiempo, el tiempo del hombre, el cronos, el tiempo del hombre se convierte en un tiempo lleno de gracia, kairos. El siglo evidente de que Dios salva se hace explícito inmediatamente en los versículos seguientes cuando Jesús en la sinagoga libera un endemoniado que lo acusaba de su verdadera naturaleza. Tú eres el santo de Dios y ha venido a irruirnos, irruinarnos. Otro ejemplo de primer anuncio es el famoso texto de los hechos en el que se relata el primer discurso de Pedro el día de Pentecostés. Lo que emerge es la capacidad de sintetizar el misterio de la fe. El primer anuncio debe ser capaz de expresar en pocas palabras lo esencial del evangelio. Por otro lado, nos llega un claro testimonio si miramos cómo se formó la profesión de fe. La primera fórmula de la fe es breve. Jesús es el Señor. A esta le siguieron progresivamente otras que expresaban los rasgos de la existencia de Jesús, su nacimiento de la Virgen, su muerte, resurrección, su regreso a la gloria. En fin, en el primer anuncio, no se debe tener la preocupación de decirlo todo inmediatamente, sino lo esencial, que luego tendrá profundización en el camino de la fe. El primer discurso de Pedro tiene un fuerte valor misionero. la intención principal del apóstol es insertar el acontecimiento de Jesucristo en la larga historia de la salvación para poner de manifiesto la novedad radical que comporta. El anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo son el corazón de su discurso a través de cual muestra el cumplimiento de las antiguas promesas y el comienzo de la historia de la iglesia. Los rasgos de este primer anuncio son igualmente muy evidentes. Pedro propone la muerte y resurrección de Jesús como culmen que testimonia la presencia de Dios en la historia y su voluntad de salvación. Pentecostés no hace sino expresar el don del Espíritu Santo como fruto del acontecimiento salvífico para que permanezca entre los hombres como signo tangible del amor de Dios. Están otros ejemplos pero no tengo el tiempo de participar. Este es el último. El anuncio del Evangelio no está reservado a un círculo de personas sino que está también destinado a todos. Mientras que el discurso de Pedro puede interpretarse en muchos aspectos como un primer anuncio dirigido a los que ya creen, el ejemplo que encontramos en Hechos el capítulo 8 abre a la conciencia que el primer anuncio posee también otros destinastarios. Es un anuncio universal que no conoce límites territoriales ni culturales. la narración habla de sólo dos personajes, el etíope y Felipe. En realidad, el corazón de todo el pasaje es el Espíritu Santo. Es la acción de Dios que abre el corazón de los dos para convertirlos en anunciadores convencidos del Evangelio. Se dice del etíope que era eunuco, alto funcionario de la corte de la reina Candace, superintendente de todos sus tesoros. Por tanto, un personaje importante en la vida política y administrativa de Etiopía. Y este eunuco realizó un viaje a Eusalén. Se puso en camino para descubrir algo que le fascinaba. Era una persona interesada en la religión. No es creyente, pero tampoco es un pagano. Está leyendo la Sagrada Escritura. caros amigos, como él, hay muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Muchos son bautizados, pero no creyentes. Muchos se sienten atraídos por la lectura del texto sagrado, pero no entienden su significado porque se detienen solo en el texto. muchos están en búsqueda, pero no encuentran alguien que las puede explicar las Escrituras en profundidad. En definitiva, la figura del Etíope no es lejana a las de muchos de nuestros contemporáneos. El segundo personaje es Felipe, que es un discípulo, pero la historia pretende resaltar el llamado y la obediencia. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo ¡Levántate! ¡Levántate! Marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza es desierto. Felipe es llamado a no quedarse quieto, sentado, debe ponerse en camino, debe ir donde el Señor ha establecido el lugar para que exprese su poder y su gloria. El evangelizador no es un hombre sentado a una mesa. Se fortalece por la llamada a la evangelización. Para ello debe levantarse, ponerse en camino, debe salir a la calle, no quedarse en la seguridad de su hogar. Solo allí podrá encontrar alguien al quien anunciar el evangelio. Y Felipe obedece, se pone en camino, pero no es suficiente. Lucas es radical cuando se trata de anunciar el evangelio. Mientras el Espíritu le dice a Felipe que se acerque y acompañe al etíope, no es un apóstol, o es un diácono, un diácono, es un diácono. Se acerque y acompaña al etíope, Felipe en cambio corre hacia él. Me gusta muchísimo. Así como la palabra de Dios que corre, como dice Pablo. Felipe se manifiesta inmediatamente como un verdadero apoloqueta. El primer paso es darse a conocer al interlocutor. Este lo invita a sentarse a su lado. La simpatía por el destinatario es un rasgo fundamental en la evangelización. cuando alguien se acerca debemos hacerlo con dulzura, respecto, sabiendo que estamos poniendo en juego su libertad. Felipe por lo tanto da un segundo paso, provoca al interlocutor. este está leyendo al profeta, pero es incapaz de encontrar, de entrar en la profundidad del texto y en el sentido. Se da cuenta de ello, porque se pregunta es precisamente esta, ¿Quién está hablando y a quién se refiere? Felipe responde a la pregunta del etíope con toda convicción. Felipe, sin embargo, muestra el sentido completo de toda la Escritura. El mismo ejemplo de Jesús con los discípulos de Emaús. Felipe expresa al etíope el corazón, el centro de toda la historia antigua y de la que se abre ante sus ojos para el futuro. Cristo es el salvador, el cumplimiento de la antigua promesa, el que lleva los pecados del pueblo y que cordero sin mancha es inmolado por nosotros. Es fácil imaginar la pasión de Felipe al hablar de Jesús. Felipe es un evangelizador convincente. Habla con pleno conocimiento de causa de todo lo que ha visto y oído, pero lo hace con corazón, un corazón ardiente, porque sabe que está hablando del Hijo de Dios en quien ha puesto toda su vida. Felipe es convincente y también creíble. Así lo demuestra el hecho que el etíope pide inmediatamente ser bautizado. El desafío del primer anuncio es predicar con la vida para ser capaz de tocar el corazón y la mente del interlocutor. Este debe llegar al bautismo y profesar su fe en Cristo y en todo caso él también se convierte inmediatamente en evangelizador. El verdadero evangelizador por tanto es fecundo su obra es verdadera y real cuando quien lo encuentra se convierte a su vez en evangelizador. Queridos amigos, queridas amigas, su paciencia se acaba y yo también voy a la conclusión. El evangelio es una propuesta de libertad para todos. Es salvación para quienes desean dar pleno sentido a su vida y están dispuestos a abrir su corazón para dejar que transformar por la fuerza de la gracia. La fuerza del querigma por su parte se concentra precisamente en esta perspectiva. El anuncio que se realiza no se detiene en la narración de hechos que quedan relegados a la historia pasada, sino que provoca para asumir una decisión en el hoy de la existencia personal. El anuncio de la muerte y resurrección de Jesús quedaría vacío si no fuera acompañado por la respuesta de fe que introduce en un nuevo horizonte de sentido. Quien escucha el primer anuncio debe ponerse en condiciones de acoger en primera instancia no una doctrina destinada a la inteligencia sino un mensaje que suscita la fe que nace del amor. La fe nace porque tú te sientes amado por Dios. No lo olvides más. Dios te ama. Y por eso surge la fe en él. Situarse ante el primer anuncio equivale primariamente a escuchar de manera que se viva la exigencia del silencio que hace efectiva la escucha y conduce a la obediencia de la fe. El valor del silencio en nuestra vida el descubrimiento queridos el descubrimiento de una espiritualidad del silencio por el hombre y la mujer de hoy en la cultura de hoy. El anuncio que se realiza es consecuencia de la fe vivida que hace fecunda la predicación. en síntesis si se quiere delinear las características del primer anuncio es necesario ante todo volver a la sagrada escritura. De aquí es fácil comprender la atención que debe darse a la historia como lugar imprescindible que permite contextualizar nuestra predicación. Además la exigencia de saber que el querigma está siempre dirigido a personas concretas encontradas en su vida cotidiana que tiene un nombre. Lo que se comunica es sobre todo la cercanía de Dios que viene al encuentro no para jugar sino para compartir. Es una provocación a acoger la esencia de la vida y a no dejar de encantar por lo efímero. Por eso es una invitación a creer y a ponerse en el seguimiento con la exigencia de vivir la vida nueva en Cristo. Muchísimas gracias por su paciencia.